Una mujer murió y su hijo se encuentra internado en el hospital Pena tras colisionar ayer a la tarde un automóvil y una camioneta en la que viajaban integrantes de la Barra Brava de Boca. El accidente de tránsito ocurrió pasadas las 12 y 30 en las inmediaciones de la localidad de Grumbain, más precisamente en la calle Sánchez Gardel, al 1300, sobre la ruta que desciende de Espora a Grumbain, frente a los silos subterráneos. Chocaron bruscamente un forescore rojo, guiado por Mónica Cristiansen, de 56 años. Le acompañaba su marido y su hijo, Juan Martín de 12, que está internado en el hospital Pena. Su marido resultó con algunos golpes, pero fue dado de alta. En la camioneta de una Toyota Hilux, modelo 2008, se movilizaba Luis Oscar González López, un uruguayo de 38 años. Un testigo aseguró que en el vehículo viajaban otras dos personas en la camioneta que se fugaron luego de la colisión. Se habrían subido una combi blanca que se movilizaba por la misma arteria. Este es el estado que quedó el forescore rojo totalmente destruido. Fue tremendo el impacto. El hombre que manejaba la camioneta fue atendido también en el Pena ayer, luego dado de alta. Está detenido en la seccional cuarta de la calle Garibaldi. Se pudo comprobar que estaba conduciendo el vehículo en estado de ebriedad. Las primeras versiones dan cuenta que por causas que se tratan de establecer, la camioneta se cruzó bruscamente al carril contrario y produjo el accidente. Según relató un testigo que alcanzó a ver el choque, los hinchas que escaparon del lugar descartaron una bolsa amarilla en las banquinas. La policía luego, después de un rastrillaje, encontró dicha bolsa. En su interior había un arma, un revólver marca Walter 698 con las municiones correspondientes. Dentro del vehículo se encontró, de la camioneta, una pistola Versa 9 milímetros y varias latas de cerveza. Esto es prueba de que venían consumiendo alcohol los hinchas de Boca. Se pudo confirmar, horas más tarde de ayer, que González López, el hombre que manejaba la camioneta, tiene antecedentes penales y un pedido de paradero por parte de un juzgado en lo civil y comercial del Gran Buenos Aires.